Ama tu corazón es una campaña binacional con la cual se busca hacer conciencia en la población para protegerse de las enfermedades cardiovasculares, ya que durante los últimos dos años de esta campaña, la mitad de la población que se atendió salió con la presión arterial alterada, de los cuales el 50% no sabía que tenía este padecimiento. Las enfermedades cardiovasculares son la primer causa de muerte en Estados Unidos y en México, y del lado de Estados Unidos la población latina es la que ha sido más afectada en los últimos años y por eso se tiene la iniciativa de hacer esta campaña. Con esta campaña no solo se busca que la ciudadanía acuda a tomarse la presión arterial a los centros de salud y detectar alguna anomalía, también se busca hacer conciencia entre la población de la importancia de tener un estilo de vida saludable. Si nosotros mejoramos el estilo de vida de los ciudadanos, de los juarenses, vamos a mejorar en un 43% la salud de ellos. Esta campaña va destinada no nada más a la toma de presión arterial, sino a tratar de buscar varios factores de riesgo y llevar a estos enfermos a convencerse de un estilo de vida saludable que nos permita incidir en ese 43%. Y es que según estadísticas de la Comisión de Salud Fronteriza, la mayoría de las personas que han muerto en Ciudad Juárez a causa del COVID-19 tenían enfermedades relacionadas a la hipertensión. En el caso de Ciudad Juárez, otro ejemplo es que de todas las personas que fallecieron por COVID-19, un tercio, o sea, el 30% fallecieron por complicaciones relacionadas a la hipertensión arterial. Eran personas que sufrían de hipertensión arterial y al tener COVID-19 se complicaron y fallecieron. La salud no conoce fronteras, es por ello de la importancia de este tipo de campañas binacionales que pretende que la población aprenda a detectar a tiempo este tipo de padecimientos que cada año cobra la vida de miles de personas de ambos lados de la frontera. En Ciudad Juárez, Raúl Morales, Noticias Univisión, Contigo.